Bien, siguiendo con las cuestiones vinculadas a la formación online y sobre todo al tema estrella que ha sido la grabación o no de la docencia como tal, luego hablaremos de las pruebas de evaluación en relación a la grabación de las clases, creo que ya ha quedado claro y hablamos de la finalidad que la intervención en clase, la participación, la intervención tanto del profesor como del alumnado se considera una parte más de la actividad docente, por lo tanto, tanto en una clase presencial como en una alumno presencial tanto la participación del profesor como del alumnado es docencia, es docencia, está en el marco de la docencia Por lo tanto, si consideramos desde un punto de vista docente que la utilización de la imagen es obligatoria para ese fin docente que estamos persiguiendo con la obtención de la imagen no ha lugar a que una persona nos dé o no nos dé su consentimiento Recordad, como hablábamos antes, de la legitimación La legitimación, en este caso, es la realización de una competencia de la universidad, que es la docencia En el marco del ejercicio de esa competencia, la universidad considera necesario contar con la imagen de las personas y del profesorado No es una cuestión de elección, no es una cuestión, por lo tanto, de consentimiento No nos tendremos que plantear si nos dan o no nos dan el consentimiento para participar o para utilizar esa imagen Esto no nos quiere decir que no utilicemos de forma restrictiva la imagen, en todo caso, ni las grabaciones y por lo tanto, también vamos a tener que informar a las personas al iniciar que la grabación no va a ser utilizada más que para un fin docente que la clase va a ser grabada incluyendo esta información en el punto inicial de acceso al alumno virtual al inicio de la asignatura, antes del comienzo de una sesión o en mensajes generales remitidos a la comunidad universitaria periódicamente que participe en este formato de formación recomendando a todo el mundo que al inicio de la clase, antes de comenzar la grabación se advierta al alumnado de que la sesión, imagen, sonido, chat, preguntas, respuestas que se van a formalizar van a ser grabadas y dándoles, en su caso, esa opción a desactivar cámara, micrófono y participar a través del chat como medida prioritaria Por lo tanto, habrá que hacer esta valoración en cada caso El alumnado también, y este es un tema que se ha planteado también en la conferencia de rectores de las universidades españolas y me consta que además, recientemente, se ha vuelto a suscitar cierta polémica sobre este tema El alumnado se encuentra en muchos casos, incluso el propio profesorado en entornos protegidos por la intimidad familiar, en su domicilio y en muchos casos con la posible participación en la grabación de terceras personas que estén, pasen o circulen o se encuentren en zonas cercanas al espacio de grabación En este caso, la recomendación es advertir al alumnado en todo momento, reiteradamente en el inicio de las clases o al inicio del curso, en la propia plataforma, etc. que sea el propio alumno, la propia persona la que tome las medidas oportunas para restringir la posibilidad de que haya terceras personas y que pasen por el espacio de grabación Decíamos que las clases, una vez que sean grabadas se deben utilizar en los sistemas corporativos de la universidad alojadas en EGELA o herramientas que en su caso se determinen que la descarga, difusión, distribución y divulgación de la grabación de las clases compartir o difundir redes sociales o servicios dirigidos a compartir apuntes puede atentar contra el derecho fundamental a la protección de datos por un lado, por esa descarga o utilización en otros contextos el derecho a la propia imagen regulado en la ley 1.1982 de propiedad intelectual, honor y propia imagen perdón, de derecho al honor, intimidad y propia imagen y los derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos que pueden ser no necesariamente siempre de la universidad dependiendo de, por ejemplo, si estamos hablando de un profesor invitado que participa ocasionalmente y que expone una teoría de la que es propietario por propiedad intelectual y que no ha autorizado, no ha cedido sus derechos a la universidad la utilización de ese vídeo de forma indiscriminada puede generar una responsabilidad para la universidad el personal no debe realizar comportamientos de este estilo vincular, descargar, ceder o utilizar al margen de lo estrictamente previsto y utilizar siempre el aula virtual oficial el periodo de conservación de las clases grabadas en formato online tiene que ser o tiene que estar relacionado con el curso y la finalidad si lo que hacemos es grabar una clase como parte de una docencia, de un programa docente de una asignatura cuatrimestral que tiene un examen final y que al terminar el examen final la asignatura termina la grabación en tanto que material de la asignatura debería desaparecer en el momento en que la asignatura ha finalizado debería eliminarse de la plataforma como decíamos tiene que haber una relación directa entre la información, los datos en este caso la grabación y la finalidad perseguida la finalidad termina el utilicencio de los datos debe ser finalizada siempre que evidentemente hayamos grabado la sesión y la hayamos colgado en la plataforma para que sea accesible, revisada, revisionada por el alumnado para comprender mejor, ampliar o tener un apoyo en la evaluación en la preparación de la evaluación de la asignatura luego veremos la grabación de las pruebas de evaluación que es un concepto un poco diferente en cuanto a que la evaluación tiene unas reglas distintas hablamos exclusivamente de la docencia como grabación de material vinculado a esa finalidad ella no obsta para que la universidad o el profesor de la universidad determine o la gestión de una de las facultades determine que las grabaciones de una determinada asignatura dada su interés, naturaleza o particularidades de otro tipo queden registradas, guardadas o incluso haya situaciones en las cuales la grabación de una asignatura tiene tal valor que se considera incluso necesaria para proyectos de investigación o para otras finalidades habrá que valorar en esos casos esa permanencia de esa grabación que ya sale de una finalidad exclusivamente docente y pasa a ser otra cosa y tiene otra vocación de permanecer mucho más tiempo en manos de la universidad por lo tanto siempre analizar de qué estamos hablando en cada caso si hay que utilizar perfiles aplicaciones o sistemas que la universidad obligue al alumnado a descargar o a utilizar porque son absolutamente imprescindibles para el seguimiento de la asignatura bueno ahí no es nada nuevo la universidad tiene que velar porque esos programas aplicaciones, software o equipamientos tengan una licencia unos derechos a favor de la universidad para que sean facilitados lícitamente al alumnado no vale con encontrarnos de repente una aplicación buenísima que nos viene genial para hacer, no sé encuestas al alumnado en tiempo real pero es una aplicación que no sé muy bien de dónde ha salido no sé muy bien si hemos comprado o no la licencia se encuentra alojada en la nube en una empresa que he encontrado ahí en internet y que digo oye mira pues venga la voy a utilizar y mañana pues se la paso a los alumnos para que para que me respondan preguntas en tiempo real porque me viene muy bien y además interactúa bueno cuidado con estas cosas porque cualquier incorporación de una herramienta dentro del formato de la docencia oficial de la universidad puede conllevar responsabilidades en cuanto a su uso lícito por ser excesivo vale bien terminamos con este tema 4 vamos a pasar a continuación a la a hablar de la evaluación y de los formatos para llevar adelante la evaluación del alumnado seguimos en seguridad y de los formatos